Muy bien, pues ya seguimos con esta continuidad de Central Fox Mundial. Mucho de qué platicar y arranquemos con la selección mexicana de fútbol que enfrentó a Croacia. Un Croacia que llegaba como favorito, de acuerdo a las opiniones, por supuesto, de muchos especialistas en muchas partes del Orbe. Sin embargo, el equipo de Miguel Herrera, con mucho carácter, con autoridad y sobre todo con los segundos 45 minutos bien jugados, terminó llevándose la victoria con contundencia y dejando a un lado las dudas. 3 por 1 fue el resultado, gran partido del Gallo Vázquez, muy bueno lo de Rafael Márquez Guardado y Héctor Herrera, los cuatro mejores definitivamente en este cotejo. Bueno, miren lo que es esto, esto es realmente una fiesta, México, México, dice la gente. México, México. Bueno, ¿cómo lo viste, cómo lo viviste? Muy, 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 muy bien, acá con los hermanos mexicanos, yo soy de acá de Buenos Aires. Ahí está, y vinieron a acompañar y todos contentos y felices. Son muchas chicas, bocas verduras. Ahí está, a ver, a ver, acá los amigos, la chica, la serenita, ¿cómo lo vivieron? Bien, acá vinimos a acompañar al equipo mexicano, vinimos a acompañar al amigo y a la gente de ellos, la verdad, estamos muy contentos. El arquero que tiene es impresionante, así que... Ahí está, con todo, ¿no? Con alegría. Sí, con toda la alegría, muy nervioso al principio, pero... Bueno, y ahora se viene una tarea dura que es Holanda, todo lo que significa. ¡Holanda va a probar el Chile Nacional! ¡Holanda va a probar el Chile Nacional! ¡Holanda va a probar el Chile Nacional!